¿No están las fichas? Tiremos moneda entonces, viejo, hagamos algo Al temo, al sapo, Danielito Bayo, ¿qué pasó con River y Gimnasia mientras tanto? Bueno, ahora River sigue atacándolo a Gimnasia, sensiblemente Gimnasia se defiende bien Pero, bueno, el penal muy bien atacado por el arquero No mal tirado por el jugador de River Y aquí, bueno, son todas las protestas que pasan siempre cuando un partido como este se complica de esta manera ¿Qué se parece, Daniel? Bueno, ¿está todo listo? Ya vuelvo por la plata, me voy al Chaco otra vez Paola, ¿estás lista? Gracias por ver el video